En este vídeo estaremos hablando de los contractualistas, es decir, de Thomas Hobbes, de John Locke y de Rousseau, para lo cual estaré utilizando el libro de cátedra de introducción al análisis sociológico de la cátedra de sociología de primer año de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la cual aborda en una introducción a la ciencia social cómo ésta puede ser rastreada desde los tratados políticos de Nicolás Maquiavelo hasta los primeros postulados sociológicos de Saint-Simon y, entre medio, como bisagra, los postulados contractualistas. Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. De los tres estaré recomendando tres libros, de Hobbes el Leviatán, de Locke los tratados o ensayos sobre el gobierno civil y de Rousseau, evidentemente, el contrato social. ¿Cuál es el tema central de estos tres libros? Que lo social no es dado o no es algo natural. La sociedad, el estado y el gobierno han sido construidos, es decir, hubo un momento que fueron instituidos, un momento en el que dieron inicio, pasando así del estado de naturaleza al estado de gobierno civil. ¿Cómo será el estado de naturaleza para Thomas Hobbes? Según Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de absoluta libertad. Pero esto no es visto como algo positivo, sino como una disputa de todos contra todos, donde el hombre es el lobo del hombre. No es la imposición del más fuerte como se suele escuchar muchas veces, porque si el más fuerte impusiera su propia ley, sería como cualquier estado al uso. Por el contrario, algunos son fuertes, otros son veloces, otros son sagaces, y nadie es más que nadie, sino que es una guerra de todos contra todos. Por eso es que, en tales condiciones, no podría existir los derechos. Uno, sin un gobierno que hiciese cumplir la ley, no podría tener derecho a la vida, a la propiedad, ni mucho menos a la justicia, más que lo que uno mismo pudiera procurarse. En tales condiciones, no podría existir el cultivo de la tierra, la industria, el comercio, los viajes ultramarinos, ni siquiera el conocimiento del mundo exterior. ¿Por qué trabajar o afanarse en algo, si no lo tengo ni siquiera garantizado que pueda subsistir ese mismo día? Por lo cual, surge el estado civil a través de la razón. Se comprende que la renuncia a la libertad y el absoluto derecho al autogobierno es preferible en pos de un gobierno común que sea la suma de las fuerzas y voluntades de todos y sea más fuerte que todos. Esto es la concepción del estado, es decir, el leviatán, aquel monstruo mítico bíblico que es enorme y portentoso y evidentemente más fuerte que cualquiera. Existen diferentes formas de gobierno. La monarquía absoluta, si el que gobierna es uno solo. La aristocracia, si el que gobierna es un grupo de notables. O, evidentemente, la democracia, si gobierna una asamblea. De las tres, Hobbes prefiere la monarquía absoluta. Porque que exista un solo soberano que dicte las leyes y él mismo esté por sobre la ley, pues es el que la dicta y la hace cumplir, es lo que más garantiza el orden y la seguridad que todos quieren ganar con la renuncia a sus libertades y derechos. Incluso durante el estado del gobierno civil, el estado de naturaleza está siempre al acecho. Detrás de cada revuelta, detrás de cada insurrección o revolución, el estado de naturaleza y la guerra de todos contra todos puede aflorar en cualquier momento. En cambio, el estado de naturaleza para John Locke es radicalmente diferente. Los individuos tienen derechos precontractuales, como el propio derecho a la propia vida, a la propiedad privada, es decir, que lo que uno propio trabaja y produce con sus manos le pertenece, incluso a la libertad o a la justicia, que cada quien tenga lo que se merece. No hay razón para pensar que incluso podrían los seres humanos, libres, individuales, colaborar entre sí en armonía. Esto no quiere decir que no exista el pillaje, los bandidos o los forajidos que puedan arrebatarle a los individuos lo que tienen. Para imaginarse el estado de naturaleza de Locke, es por ejemplo útil imaginarse el lejano oeste, un gris entre armonía, colaboración, una época bucólica, y individuos anárquicos que hacen cumplir sus propios deseos. El estado surge entonces para Locke como una forma de garantizar dichos derechos, la libertad, la propiedad y la vida. Evidentemente, si todos renunciamos o cedemos parte de nuestra libertad y poder, es para obtener beneficios a cambio. El estado, para Locke, no está por sobre la ley. El soberano no está por las leyes que él mismo debe observar y cumplir. De hecho, Locke está a favor de una monarquía parlamentaria, es decir, de un estado absolutista, pero limitado por el poder del parlamento. De hecho, allí donde surja un monarca o un gobierno despótico y absolutista que quisiese estar por sobre la ley, por sobre los derechos de libertad, propiedad y la vida de cada uno de sus súbditos, dicho soberano ya no tiene razón de ser y puede ser depuesto. De los tres, Rousseau es el más alejado de Hobbes. Para Rousseau, en el estado de naturaleza, el hombre es lo que se podría denominar el buen salvaje. Convive en absoluta paz y armonía tanto con la naturaleza como con los otros hombres. De hecho, hace una comparación antropológica que allí donde encontramos personas viviendo de forma tribal, encontramos que son colaborativos, que son armónicos y que viven en paz unos con otros. De hecho, el principal rasgo que caracteriza esa paz es la propiedad común. Ahí todos producen para todos y nadie se apropia de nada. En cambio, la disputa y la desigualdad entre los hombres surge a través de la propiedad privada. Esto es lo que genera que unos sean más ricos que otros y que deba existir una ley para proteger la propiedad privada, un cuerpo policial que haga cumplir o observar la ley y respetar las jerarquías y las diferencias. Surge así la civilización, la cultura, los modales, todo lo que es artificioso para el ser humano y que le lleva a la ambición, la codicia, la disputa, la desigualdad. Obviamente, Rousseau está a favor de un gobierno lo más alejado de la monarquía absolutista y podría ser, evidentemente, la democracia. Para Rousseau, la democracia tiene que encontrar y hacer cumplir la voluntad general, que no es la voluntad de la mayoría, no es una estadística y, evidentemente, tampoco es la voluntad de ningún particular o grupo de particulares. Es algo difícil de comprender. Pero, para entenderlo mejor, voy a estar citando una frase del Martín Fierro que siempre me decía mi viejo, no es para el bien de nadie, sino para el de todos. Hasta aquí nuestro repaso, pero voy a hacer una recomendación final. Estaré dejando en pantalla final y en link abajo en descripción del video, los videos que ha hecho mi compañero de arte, un canal amigo, sobre John Locke y sobre Thomas Hobbes. Son igual de interesantes, incluso más breves, así que seguro si estás estudiando o repasando estos temas, te serán muy, muy útiles. Así que, pásate por el canal y si te interesa también los temas que él trata, que son muy similares a los míos, evidentemente, suscríbete. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación del canal. Y, evidentemente, también estoy recomendando mis propios videos sobre el contractualismo, que también los he abordado brevísimamente en otras ocasiones.